¿Y el de cartón no viene así como este? No, el cartón no viene igual. No sé por qué es tan rico, boludo. Más que con jugo pega justo el punto justo. No me quedan ni pa' las cigarras, pero no me importa. Me vino a encarar una petaca culona en la plaza. ¿Hoy? Meneándome la burra. Sí. El otro día a la noche. La verdad que la anécdota es tan pedorra que me sale una letra de cumbia, boludo. ¿Sí? ¿Y no viste? Todo rima. Una letra de cumbia. No, pero fue pota. O sea, me cajo de risa, boludo. Dejame de joder. ¿Pero estaba bueno o más o menos? Si están... La mayoría están buenas. Están todas recontradas. Con carenado vienen. ¿Sí? ¿Vienen producida? Claro, boludo. O sea... A matar, ¿no? No, ni bola. Si sé que es para delirar, boludo. No pasé cabida. No, si no. No. Gracias. Gracias.